Hola, hola hermanas, ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo está esa gente? Hola Dafne, unámonos, unámonos para echar el chisme, yo no había querido transmitir nada antes de que fuera la final Este, nada, o sea, ¿qué pasa? O sea, pues ganó el que tenía que ganar y ya, o sea, estoy bien Las niñas Aranza, o sea, todos estamos bien, estamos muy bien Yo creo que fue un proyecto difícil, fue un proyecto que, o sea, hay que estar aquí Hay que estar aquí para poder dar opiniones Tania, yo estoy muy triste, ya sé El gatillo, mi china, ya sé Sergio, gracias por tanto apoyo Ok, la hermana Mariana, abejar, ay, cuánto rencor, cuál payasas, nada Nada, nada, no pasa nada ¿Quién ganó? Pues Pablo Ganó Pablo Pues obviamente tenía un buen de público y fue el que tenía que ganar Estuvo difícil, sí estuvo muy difícil esta temporada, la verdad es que siempre lo he dicho Y en mis transmisiones he dicho que pues todo fue muy difícil Yo me agoté súper rápido Aranza, Aranza es una campeona Gane o no gane, es una campeona Y pues nada, estuvo ahí, quedó en segundo lugar O sea, wow, no manches Aranza De verdad estoy muy orgullosa de Aranza Bebé, conectémonos para echar el chal Necesito que me digan todo el hey, el rencor de los comentarios Que me den explicaciones Porque se engancharon cañoncísimo en el reality Pablo y yo, amigos, o sea, bebé, esto es un reality O sea, el reality se queda ahí No hay más, tenemos una vida afuera Y, ¿qué les digo? O sea, dice así Ay, sí, así siempre me diste mucho apoyo, bebé Te mando muchos besos ¿Qué creen lo que les tengo? Quiero hacer muchas cosas ¿Dónde están? Bebé, les tengo una sorpresa Una sorpresa a todos esos fans de seguidores de Survivor Les tengo unas cosas que conseguí para regalarles Pensando en ustedes Elio, te amo Este, la verdad es que Mira lo que les conseguí Vamos a hacer una dinámica ahí en mis redes sociales Para regalar bandanas de leones verdes Los que son super fans Voy a estar regalando unas bandanas que me regalaron ahorita Los de producción Totalmente nuevas, sin olor a extraños Pensando en todos ustedes Aunque unos no me quisieran Quien quiera bandanas Voy a hacer una dinámica Voy a hacer una dinámica para darles bandanas Autorofiadas por los finalistas Y por, por mí Los que quieren o los que no Pues no Y este, conseguí bandanas Muchas bandanas Tengo más, más bandanas Vero, ya supéralo, Vero Ya ganó tu gallo, niña Y si no te gusta lo que transmito Lárgate Vete a los otros en vivos Deja de estar ofendiendo, niña Sí, ma Y gracias por todo tu apoyo Gracias, gracias por todo tu apoyo Me encantó esta, vivir esta aventura Mariana, gracias, bebecita Esta aventura Yo, Mario, sigo en República Dominicana Porque pues ahorita acaba de ser la final Y hasta más al ratito nos regresamos Pues nada, bebé Estuvo súper cardíaco Súper, súper cardíaco Este, este, este survivor Te mando un abrazo desde Costa Rica Gracias, mis chicos Por tanto apoyo Les dediqué muchas calaveras Aunque no hayan pasado Pero de verdad que los hice De corazón Y este, les mandé sus calaveritas Hubiera ganado Sergio Aranza Sí, ahí estuvieron En la recta final Elioli, gracias por el apoyo Ay, no, ya estoy destruido De verdad que esta temporada Me dejó muchas cosas Una de ellas, este Lesiones Muchas lesiones Que tengo que Que hacer Melisa Barbie Te mando muchos besos Hasta Morelos Cuernavaco Madre, ¿cuándo me aceptas? Bebé No te, o sea No sé qué pasó con mi Twitter Pero ya próximamente Lo voy a A checar Qué es lo que tiene Fanáticos venezolanos Ay, gracias De Venezuela Tan bello Tengo muchas amigas De Venezuela, eh Merecía ser finalista Bebé La verdad Con tantas cosas Que yo había leído Y con tanta cosa Ay, besitos hasta Cuba O sea De verdad Tengo gente de Costa Rica De Cuba Me quedo con toda esa gente Que Que saben Que es un juego Que tuvimos que hacer cosas Que no me hubiesen querido hacer Pero pues Obviamente era Era yo O Otra estrategia Pero bebés Conozcan a la gente Bebés O sea Me encantó Esto de los realities O sea Saben que soy una Aferrada Saben que Que soy bien competitiva Soy Me encantan los juegos O sea Yo iba a divertirme La verdad Y mira Que al último Pablo Nos dedicó unas palabras A todos Es un señor Que no tiene rencor Yo tampoco soy rencorosa Cero rencorosa Deseo lo mejor Para todos Cualquiera de los tres Que ganara Obviamente ya Bloquea a Estelita ¿Quién es Estelita? No la ubico Niki No ubico a Estelita Ha de ser una de esas niñas Raras Que aparecen por aquí Aquí en esta live Mira Está tan libre Gracias por las 189 personas Que están Empezamos bastante 191 Hemos llegado A los 1650 Gracias por conectarse En este en vivo Te lo juro Que el significado Que yo les doy A cada uno de ustedes A los 196 personas Que están aquí Escuchándome Y que me echaron porras Y que a lo mejor Algún día Los hice enojar A lo mejor Algún día Se desesperaron Con mi actitud Les pido una disculpa Pero de verdad Que esta aventura Es una aventura Súper desesperante Es una aventura Que nos lleva Chico Reality Siempre nos apoyaste Gracias bebé Gracias por tanto apoyo O sea Les explico Nos llevan hasta Hasta límites Es un experimento social Que de verdad Es muy fácil Es muy fácil Este Juzgar desde un asiento Te lo juro Que yo Cuando ya estaba aquí En la semana 2 Me arrepentí De haber dicho Sí ¿Por qué? Porque mi temporada Había acabado muy reciente Mi temporada Estaba Estaba apenas Haber O sea Tenía nada De haber acabado Entonces No sé Cuando yo estaba En la semana 2 Dije ¿Qué hice? Los juegos La gente que vino Súper competitiva La gente La gente que estaba aquí Todos Te tiraban a matar En el juego O sea Independientemente De lo que ya se vivió En fusión Yo creo que los leones Siempre nos mantuvimos Con esa O sea Con esa Odea Con esta onda Dices Ah ya vi a la tal Estelita Vamos a ver Estelita Como no te quieres ir Te voy a Bloquear Bye Estelita Este Te lo juro Que yo creo que Fui Fui más Fui más yo En esta temporada La temporada pasada Me daba Me daba miedo Me daba miedo Ser yo ¿Por qué? Porque Pues no me gusta Que juzgaran Lo que se estaba viviendo Porque nadie sabe A mí me encantó Cuando callabas a Pablo Ay bebé La verdad es que estaba En un momento de desesperación Pero la verdad Fue eso O sea Tampoco era como que Ay Quiero que Pablo no exista Obviamente Pablo también se lo merecía A ver Era bueno O sea Él ganaba Por él Nadie le daba nada O sea Que O sea que no era mi favorita Pues duey Todos tenemos derecho A tener un favorito ¿No? A lo mejor yo no fui favorito De muchos Pero pues Me tuvieron Que tuvieron que calarse Verme ahí Este Nada Háganme preguntitas Las personas que Que quieran No sé Como que nos enlacemos Y Y que me hagan una pregunta Y yo por les contestar en vivo Estaría súper padre La dinámica Ya Niki Ya bloquea la tal Estelita Mira La gente Que no le interesa Y que nada más Está por morbo Para ver Eres una viva manipuladora Ay Vamos a Esta Miriam Vamos a ver Que luego veo las fotos Y digo Ay chata Te atreves Naciendo Volviendo a nacer En otro cuerpo Neta No Y de verdad que Es No Me bloquearon los mensajes Y o sea La gente es fea La gente es enganchada La gente no supera No supera nada ¿Qué opinas de Wendy Guevara? Wendy Guevara Es un icono Se convirtió en un icono A quien le pese O sea Neta Las personalidades De De Wendy Las mías Son totalmente diferentes Pero ¿Tú crees que no me va a dar gusto Que gane una mujer trans? Una mujer de mi De mi comunidad Obviamente T-Rex T-Rex Para mí es un ser de luz Es un ser súper Súper padre Tu actitud en survival Era la peor Estaban obsesionadas con Pablo No Pues no Pero A ver ¿Quién es el que está diciendo esto? Jenny Otra Eliminada No era una actitud fea Pero Este Nos llevaron al límite Niña O sea ¿Qué te puedo decir? De todas maneras Yo te bloqueé Siempre hay quien estar Están insultando Lo mejor es ignorarlos Sí bebé No las bloquees Mi nao Déjalas Al final Las facturas Mi bebé Tan bello Al final ¿Cómo quedaste con Pablo? Lory Al final Pablo Lo vieron O sea Dijo una disculpa Naomi Gary Y Dugan Por si en algún momento Los hice sentir mal Este Pues también Está padre Este Es de sabios ¿Sabes? Este No Pedir disculpas Yo también le dije Si yo también te hice sentir mal Pues ya acabó esto Es un reality ¿No? O sea Ya Ya fue Ni mo que yo Que me siga con el trauma ¿No? No Mi participarás en la próxima semana Ay no Ya no quiero nada ¿Sigues en contacto con Julián Huérgo? No No me has escrito bebé No 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 Les ofreció su amistad Claro Pues sí Pues es un ser humano como yo Como todos Lástima que dio fruto No entendí Tú eres grande Paulina Tú eres grande Las personas Que te conocemos Sí Yo sé bebé Y con eso me quedo Yo creo que la gente que Que me conoce Definitivamente Sabe quién soy Sabe de qué estoy hecha Sabe por quién estoy yo Y nada Este Me conocen Y saben que doy la vida por todos Este La verdad En todos los países Naomi ganó El protegido de producción Ah no sé Este Pues votaron por él Vale Naomi Bajaste mucho de peso Sí Estoy Súper Yo creo que Me voy a hacer exámenes de sangre Porque sí me mareo Estoy como baja de Yo no sé Si es anemia O qué onda Pero sí está cañón Sergio Mi Sergio Este Los demás Este Adoro bebé Pues nada bebé También toda la gente Que quiere el aeropuerto El hate Que se quiera Acercar Y también sentir Mi vibra Mi energía Yo jamás Voy a ser una grosera Ni voy a hacer groserías Ni voy a hacer nada Que haga sentir mal A alguien Bebé Te lo juro que Que nunca lo voy a hacer Porque Pues no No me interesa Dice Sigo triste Porque no fuiste finalista Ay bebé La verdad Fue una decisión Que yo tomé Fue una decisión Que yo no quise Tener ese sabor De boca otra vez La verdad No me interesaba Ser finalista De quitarle la oportunidad En A otra persona Que sí Quería estar ahí Dice Oye A ver Ay mira Quien tengo aquí Mi hermanita ¿Estás en live? Sí ¡Qué show Rosa! Las cosas pasan A huevo Es mi roomie Mi niña Se vino a quedar Unas horas Porque ahorita Nos vamos Nos vamos aquí Y ya 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 descansar A querer estar Con nuestra gente Y ya ¿Ya tienes tu celular Duy? Apenas me lo dieron Descargado Descargado Lo tengo que conectar Pues nada Mi mayor premio ¡Tarán! Aquí Nueva de paquete Enterita Sin ninguna lesión Mi hermana Del alma Te lo juro que Andamos enteras Andamos enteras Y con un corazón enorme Para toda la gente Que cree en nosotras Y nos ama Dice Naomi Eres buena jugadora Dejaste Ay ya Colombia Bebé Gracias Gracias por todos Sus comentarios La verdad Me mandaron Tantos mensajes De Naomi ¿Por qué no has transmitido Amigo? La verdad No sentía ganas La verdad Estaba rezando Por todos los santos De que Dugan Estuviera ahí Ay No me lo recuerdes Ni siquiera he visto Ni siquiera Ni siquiera Le puedes decir Que me lo deje De recordar Por favor No No Estuvo cayón Dice Gigi Las amo Son las mejores Gracias Gigi Bebés La neta La neta Yo si estaba rezando Así de Dugan No te quiero Aquí Porque aparte Éramos roomies Desde que yo llegué aquí Me dijo aquí Y le dije No aquí no viene Dugan 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 Se queda ahí Hasta la final Bueno Se quedó Sí evidentemente Pero Pues nada Le quiso dar el pasaranzaje De que me empanaba Bebés Gracias 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 Por estar aquí Neta Aquí ya es tardísimo Ya nos vamos a ir casi al aeropuerto Ay mi hermano Güey Es mi premio La Dugui También No saben la vieja Que es esta mujer O sea No saben la vieja Que es esta No Ustedes están muy confundidos Y ven en la tele Cosas que no son Porque esta vieja Es un pinche amor Y aparte Acuérdate que Asegurando proyectos Asegurando proyectos Era el lema Güey O sea Neta estaba cañón Dice A ver ¿Quién dice? A ver China Pues me vas a mandar A dormir en el sillón O que fea La neta La neta El sillón Yo dormía ahí toda Ah ¿No puedo dormir en la cama? No Duérmate en el sillón Está más rico el sillón ¿Ah sí? Sí Qué survivor Sí ¿No me quieres mandar A dormir en el piso? De hecho La primera noche Sí dormí en el piso Ah les cuento La primera noche Me dolía la espalda En estar en la cama ¿Quién nos entendía? Estamos allá adentro Ya quiero una cama Estamos en la cama Quiero un piso O sea Nunca nos entendemos China ¿Por qué no carga tu cargador? No sé Creo Ahí creo Ahí no hay Perdón que estoy Interrumpiendo tu live Pero es que Me urge tener celular Dice A ver ¿A quién hubiese llevado La producción de su familia? A mi mamá Yo quería a mi mamá Dugan también quería a su mamá Pero bueno Ya será en otra ocasión No Mi muchos te queremos Gracias Aranza ya se fue Aranza Viene para acá ¿No? No sé Aranza se fue con su mamá Y dijo Bueno Es que aquí está enorme Y nos separaron a todas O sea No creas que tuviéramos Que teníamos comunicación Cada quien estaba Como en un hotel diferente Y Aranza se fue con su mamá A donde está ella Melisa te amamos Un gustazo saber de ti Gracias Meli Ay bebés Pues aquí estamos Estamos enteras Estamos vivas Vivitas como O sea Ahorita nos estaban diciendo Que se animarían a venir O sea Basta Ya O sea Ya ahorita No quiero ni el postre Te lo juro Que estuvo súper cansada Esta vieja No me dejó ganar un collar Nunca ¿Qué les digo? De Aranza O sea Yo hay que Yo quedaba como payasa Ya manas Ya Llévense en todo Yo me voy a la banca Yo les he hecho porras Desde allá Paulina Ya cárgaselo Oye ¿Tú tienes la red del wifi O está abierto? No Si tengo Ay ¿Dónde está esto? No Bebé Espérame Dame dos Perdón hermanas Perdón 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 Este Dugui Te pasaste Pero ¿Qué? No Te pasaste A la O No sé Saluditos a Dugan Dugui Te amo Sí Dugui Ganadora Sí Es una chingona Las amo Los amo Neta Neta Ya te notabas fastidiana La neta Sí Cuando estaba con Dugan Y yo así Apúrate Yo me quiero ir A dormir A comer Estuvo súper difícil Esta temporada Neta Neta No es exagerado Pero Sí En los últimos días Ya era de Ya 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 no llego Ya no llego Dice Dugui Me dolió verte Decir perdón China Ay Mi Dugui Te amo Sí Es que Estaba diciendo Perdón China Perdón Ay No La verdad Sí Vivir ahí adentro Es más intenso La neta La neta La neta Es una cosa Que no manches O sea No todos aguantan Esa onda ¿Por qué no cargan Mi whatsapp? Tienes las cejas Tatuadas No bebé Son mis cejas Naturales A ver Es que No sé si es Dugui O no ¿Tú estás Transmitiendo Dugui? ¿Vas a transmitir? No Porque ahorita Dugui Está Neta Llegó así De yo Wey Vienes jugando Dice Naomi te amo Soy seguido Tú Me peleaba Con la gente Ay gracias Bebé Gracias a toda Esa gente Que me defendía De toda esa hate Que Dice muérete Ay joven Yo no te deseo La muerte La neta Está cañón Desear la muerte Naomi Fue un gusto Conocerte También el mío Vamos a ver Qué hacemos No sé Por el momento Dugan Se comprometió Conmigo Hacer una parkurera La mejor parkurera De México Obvio Este Qué más Volverían a Survivor A la isla La neta La neta Ahorita Ahorita No Vivan los leones Sí Vivan los leones Mira Vamos a hacer Unas dinámicas Ahí para que se lleven Bandanas Porque la neta Quiero que tengan Un recuerdo La verdad Nuestra tribu Fue una chingonería Naomi Dile a Dugan Que jamás La dejé de seguir Obvio ¿Por qué van a dejar De seguir una mujer Que ha demostrado Ser más que una Survivor O sea Dugan Es una niñaza No Mi bea live Con chicken No La verdad No quiero Ser con chicken Ahora no andamos Con chicken Dile Dice que me conecte Con chicken No, no, no Ahorita Irán a TV Azteca No sabemos Chata Ahorita Los finalistas Son los que tienen Que dar Ahí La chamba La neta Estamos bien cansadas Ahorita Bien cansadas Sí, bebés ¿Cuándo te veremos? Paulina Ay, no sé, bebé Yo quiero ir a los cabos Con ustedes Oye Se disculparán con Pablo Pues Yo creo que más bien Nos disculpamos todos La neta Lo que se vio Estuvo cañón Pablo, ¿les parece El bicampeoneto de Pablo? Por supuesto También era merecedor De ganar Naomi Puro chicken nuggets Hola, hola No, pues si quieres chicken Que se una con nosotros ¿No? Sí Qué malos comentarios Bueno, amor Para ti Chinas Sí, gracias, bebé Mira Yo creo que la gente Que está acá Y tira hate Es porque Pues son fans ¿No? Son fans reprimidos Que algo de Naomi Y de Dugan Les encanta Saben que somos Unas guerreras Y eso pues obviamente Pues jala Se sientan identificadas Porque sé que esas personas Que hacen esos comentarios Son personas guerreras Son personas que también Se parten el rombo Allá afuera Y por eso Tienen esa manera De expresarse Esta es mi percent ¿Qué? Ok Aquí son casi Las dos de la mañana Y nos vamos Al aeropuerto A las seis Y está lloviendo No, no creo Que dormamos ahorita Tenemos muchas cosas Que platicar Dug y yo O sea Yo salí el miércoles Y Dugan hoy Y neta Sentí que habían pasado Tres mil años Las amamos Hola Dugan Hola Dugan Hola Y no eran los malos comentarios No mami Sí La verdad es que No, no Ya estoy acostumbrada Ya me hicieron bien Ya me hicieron Como un pinche callo No las bloquees Factura mami Jamás No hay que estén Pones en alto A nuestra comunidad trans Por supuesto Siempre voy a A luchar por nuestra comunidad Y por todas las mujeres Siempre voy a defender A las mujeres Y a defender A la injusticia Siempre, siempre Me daré un tiro Con la gente Que se pasa adelante No, a mí no manches Esa buena onda Que eres Nunca se vio en el programa ¿Qué te pasó, mujer? Ay, bebé A ver Es lo que les quiero explicar Con hambre Con lesiones Harta Se me trozó el cabello Este Todo era feo Te lo juro Que esta temporada Fue así Dice Fogel Te entiendo Eso ¿Eso qué? Eso de Eso parece Ay, no sé Ay, sí, ya sé Tú sabes Tú sabes Porque aquí Estar en República Y en esta isla Es como Un día son 15 Madres Escucharon los truenos Valeria Estarías en otro Saludos Gracias por todo el apoyo Cobras En serio Gracias, gracias Por todos esos comentarios Y que me defendieron siempre Niki Vámonos a Costa Rica Por un casado Ya sé Ya, ya casi Niki Dice Nada, mi la casa Los famosos telemundo No sé No sé Nada, mi la Yo recuerdo ¿Qué? Hermane Sí Ay, chatos Es que son muchos Ideas a Hexatlón No, no No creo que no doy el ancho ¿Va, Dougie? ¿Eh? ¿Qué? De Hexatlón ¿De Hexatlón? Güey, uno nunca sabe ¿Qué se puede hacer? La vida te sorprende Yo siento que no doy el ancho Chatos Saludos, Naomi Un abrazo desde Costa Pura vida, Costa Rica Pronto voy a ir por allá Para estar por ahí Y no sé Ahí el que me vea Me salude China para Masterchef Ay, ya sé, bebés Lo que La verdad A mí me encanta cocinar Y aquí está Dugan Que te lo juro Que con tres ingredientes Hacía cosas Que eran inexplicables Lo que Con el gusto Que yo lo hacía Y Masterchef Para mí Yo creo que es una aventura Que ni voy a competir Directamente De contacto físico Que odiaba eso Y voy a preparar Cosas muy ricas Gigi Ya somos Dice Niki Ya Ya no somos hermanas Gigi Cállate tú Que ya sean tus locuras Te necesito en la isla No, chato Ahora no ando yendo A isla Ahora ya no quiero Ya no quiero nada Que tenga que ver Con la playa Bajo el sol Y competir Está cañón el sol Mi piel está destrozadísima Bebes Duérmete para siempre Uy, no Chato ¿Cuál? Dice ¿Cuál era tu favorito? La neta La neta Mi favorita para que ganara Era Aranza Eso Cuando ya no estuvo Dugan ahí Pues era Aranza Saludos a Baja California Naomi De verdad Que te admiro mucho Valoro tu trabajo Gracias Debe Gracias Naomi Por fin Manda saludos ¿Qué? Ay, es que te lo juro ¿Qué pasa? Manda saludos A una pequeñita Que se llama Vanessa Scarlett Saluditos Vanessa Scarlett Te mando muchos besos Tu amiga Naomi Gracias Gracias por siempre vernos ¿Qué opinas Que ganó Wendy Guevara? Me encantó Neta He visto los TikTok Y digo Guau O sea Se la rifó Se la rifó Fokel Quería que ganara Tu o Dugan Oye Fokel Gracias Fokel ¿Es Fokel Negrestes? Sí Uy Que show Ya sé Ya sé Aparte una La gente Cuando nos vieron a Dugan Y a mí Me mandaron muchos mensajes De quiero que ustedes dos O sea Compitan entre ustedes O sea La gente está mal O sea Está Está mal Y te lo juro que O sea Siempre quise estar con Dugan Nunca quise estar como En contra de Dugan Y cuando fue fusión Y nos enfrentábamos Porque quedábamos en En capitanías diferentes No sabes Cómo Cómo Lo sufría O sea No porque ella comiera Pero yo quería estar con Dugan O sea Y ganar Aranza y Dugan Son las mejores de Salvador Por supuesto Fueron las más duras Llegaron hasta el final Tú y Dugan Tú y Dugan las mejores Gracias bebé Perla MH5 Saluditos Naomi te quiero ver en Telemundo En Top Chef O en Azteca Con MasterChef Ay gracias bebé Yo también quiero un proyecto Vayan y Posteen ahí Naomi quiere venir a cocinar A ver qué Hubiese sido histórico Que tú ganaras Survivor Y Wendel En la casa Ya sé Imagínate Cuánta revolución Al final De cuentas Me caíste bien Le diste un abrazo A Pablo Bien por ti Obviamente Yo no tengo rencores Mi familia me educó Súper bien Y para mí Survivor es un reality Es un show Y ahí se queda Para mí ¿Soportaste que ganara Pablo? Sí Saludos Naomi Dugan Saluditos No crees que fuiste ¿Qué? Te lo juro que necesito Estarle Un poco dura Sí Fui muy dura Con varias personas Y conmigo misma Te lo juro que sí Fui muy dura Y me he visto como en videos Y dije Güey No manches Las quiero Las apoyo Gracias Nadie te quiere más en TV Pues ni modo bebé Si no me quieren ¿Qué hago? ¿Quedaste payasa? Sí Soy bien payasa La neta No conocieron Esta Esa versión mía Y ahí hay Vallas amiguitas Que les puedo decir Que soy bien pinche Estando pera Pero aquí No se presta La situación Para andar echando Desmadito Perla Ay Perlita Besitos Aquí estamos ¿Qué otro filtro? A ver De este Es que Hoy no Tengo un manager Que Mi manager Personal No pues Ahí sin filtro ¿Les gusta más? Y Julios Ay mi Julios Tan bello Mi Julios Amigos A ver ¿Qué más? ¿Alguna preguntita? ¿Alguna duda? ¿Alguna? ¿Algún pendiente Que tengan? Natalia dice Que tú y Dugan A ver Es que esta Natalia No se calla Mi niña Hicieron la vida imposible Y que las estuvieron esperando Para decirle sus verdades Pues yo sigo aquí sentada Nunca llegó para Decirme mis verdades Tu tía Ay ya Que lo supere Tienes familia en Colombia Ay gracias Parcerito Les mando un besito Hasta Colombia Busco otra luz Uy Chata La que hay La Nicole Intensa conmigo Pregunta Oye Los que no ganan No No nos llevamos Nada más que bandanas Para ustedes Si no 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 nada más gana uno Arriba las chicas trans Arriba la comunidad trans Siempre Ojalá Y muchas niñas trans Se atrevan a hacer casting Porque yo sé Que hay ahí talento Y que hay personalidades Bien cabronas Que les encantaría Ver al público Esas personalidades En cualquier proyecto Me caíste bien En el programa no Ay gracias bebé Pues es que ahí Era otra cosa Chatos Te lo juro que Yo sé Yo sé que A mucha gente Les caigo bien Fuera de Survivor Y para eso están mis redes Para que me sigan viendo Y sigan comentando ¿Qué hiciste en tus días libres? Dormir Dormir Quería dormir 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 Para mí eres campeona Gracias bebé Tráeme una bandana No bebé Voy a hacer una dinámica Ahí en mis redes sociales Ahí DJ y Niki Que hagan No sé Que Que hagan algo Dugan Todo Apoyo Sí Dugan Tiene mucha gente Que la ama Pide perdón Dice A ver ¿Qué? Pide perdón Para que ¿Qué? Pide perdón Para que Dugan Pase a la final No, no, no entiendo Ya se pasó Fogel Ah, súper entendido En Exatlón No pude sacar Ya sé Ya sé Yo sé Fogel Yo era tu fan Yo sabía que tú podías Sacar ahí otra cosita Pero Algún día te van a dar Vas a tener otra oportunidad De hacerlo Dice Te amamos No, mis saludos Desde Costa Rica Les envío un saludo A mi novio Tay Tay Muchos besos Pura vida Les mando muchos besos Hasta Costa Rica En serio Que Que mi corazón Está dividido Entre México Y Costa Rica Aunque mucha gente No me quiere En México Mi corazón Que es para México Y para Costa Rica A veces Hay alguien Que le diga A esa tal O a ese mes Y que ni siquiera Pone fotos Que se duerma él O que ya deja De estar aquí En el live Si no me quiere ver Que se vaya No tengo yo aquí Otro A ver Este Vamos a leer Algunos comentarios Si bebés Este Presenten a Fogel Ya te está saliendo Mucho Mucho admirador Fogel Andas con todo Te ves bien Si Claro Pablo Bicampeón Imagínate Que padre Solo en México Faltaba Bicampeón Porque en Turquía Hay Y en otros países Hay Dice Nunca pudieron Contra Pablo Pues es que bebé Era un juego Ya superlo Ya Ya acabó Vean la isla Va a estar buenísima Y quiero saber Donde iban al baño Pues al monte Chatos No creas que nos daban Dice Naomi ¿Qué haces para soportar Tanto hate Y que te hagan sentir No me hacen sentir mal Chato Si piensas que me quitan El sueño Y que dejo de comer No La verdad Leo los comentarios Loco Me invito a los perfiles Y digo Ay chata ¿Cómo te atreves? Despreciadora Ay sí bebé Hay que hacer algo Con esa ¿Sabes qué Es lo que te voy a decir? Tengo un cirujano Buenísimo Chata Naomi ¿Quién apestaba más De la axila? Fíjate que en este Survivor No había axilas Tan apestadas Como las De las de mi temporada Se pasaban Dos que tres No quiero quemar A la gente Que te den el papel De villana En alguna novela Hace lo que me dijeron Que fui una villana Muy fea Muy mala A veces hay que Echarle crema A los tacos Bebé Yo creo que Los que saben Que es un reality O entienden Cómo va la onda Del reality Este Van a saber Qué Qué pasa Sí La verdad Yo Yo quería Cuando me enfrenté Con el dibujo Quería que una persona Como ella Era la que Dice que Sí bebé Sí, 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 sí Ahorita Ahorita hago Lo que usted Lo que usted me diga No, me tiene mucha gente Que te apoya en México Yo sé bebé Yo sé que La mayoría de la gente Que tira mala onda Pues es gente Fracasada Pues lo que Lo que Lo que ponen ahí Es lo que se ve O sea Lo que se alimenta Dugan Te mandan a saludar Saludos Dugan ¿Dónde está Dugan? Hay gente que Superan el Hey ya pasó O sea Naomi feliz Y ustedes amargados Ya sé bebé Y es que Siguen enganchados O sea ya ganó Su favorito Y sigue Y sigue Entonces el tema No era que le tiraba Yo a A Pablo El tema era Que no me superaba ¿Qué opino de Aarón? Que es un niñazo Y que lo quiero Amiguísimo Porque está Porque está cagadísimo Y lo adoro La aplicación Se cayó En las votaciones Me imagino Me imagino Me imagino Que estuvieron ahí Ay esa Messi Pues pongo una foto Tú a ver Cómo eres Bebé Este Sí Estuvo Estuvo Cañón de Aarón Con su Con su Con su Con su personaje Con este showman ¿Qué otro proyecto Me encantaría Estar? Este No sé Quiero algo de cocina Me encantaría Un reality de cocina Quiero Quiero ver Qué tal Soy para la sazón Niki Dijeron que te gustaba En la temporada ¿A quién le dices? Ay no Pablo Ya empezaste De chismosa Si sí jugábamos De él ¿A quién matarías? ¿A quién te cogerías? ¿Y con quién te casarías? O sea Obviamente En este reality Hay muchas cosas Que no pasan O sea No pasan O sea No pasan Un 70% O un 80% Me atrevo a decir Del show Imagínate De esta temporada ¿A quién me gustó? Pues Híjoles No Chatos Ahora no Si no hubo Nata Dice Ser Ay anda Sergito ahí El Sergio De Costa Rica ¿No? Mi Sergio Te mando un besito Estarán en programas De Azteca ¿Quién sabe? Yo creo que no Que los que van a estar Son los finalistas La neta Que le rasquen Al cheque ¿Por qué? No hubo fiesta No Ya más bien Dí que hubo final Ya nadie quería nada Dile a Sergio Que lo amo Yo también Güey Me tomé una foto Con el chichardino Ah porque aparte Tiene un apodo Y no sé si yo tenga Que dar la primicia Pero pues Me voy a colgar De su fama Ahorita Le decíamos Al chichardino Porque siempre Llegaba con miles De sardinas Era un tipazo Ese güey siempre Nos mató el hambre A todos La neta Siempre se iba a pescar Se tardaba horas Sacaba langostas Sacaba miles De sardinas La neta Es un tipazo Es un tipazo La neta Él también merecía ganar ¿Por qué no cambiaste De actitud En esta edición? La neta bebé Fue lo que me tocó hacer O sea Me encantaría que Que lo entendieran Así tenía que ser Mi juego Porque sí Y ni modo Así fue A pesar de todo ¿Qué? Dice A pesar de todo Lo de las dormitinas Es un cabello hermoso Bebé Y está bien deshidratado La neta Quiero llegar Y que la Nicole Me haga un tratamiento De irritación Profunda China Píntate el cabello rojo Híjoles Soy tu fan Te me caí Soy tu fan Te me caí Ay bebé Perdón Perdón a todos esos fans Que las decepcioné Y los decepcioné Con alguna actitud De verdad Me encantaría Platicarles Muchas cosas Pero a veces No se puede No se puede Ponte pego Si quisieras Nicole Si quieres Te doy un poquito Mira que greñan En serio Que la playa A mí me beneficia Un buen Te amo Naomi Hermosa Gracias por Por el saludo Ay besitos Bebé No cambio de actitud Porque ella Es así día a día Ay gracias Bebé Tú la gente que me conoces Sabe O sea Yo creo que la gente Que en realidad me conoce Que para eso estamos aquí Para eso entramos a un reality Porque obviamente Porque obviamente Te conviertes en más conocida Con gente que no tiene La oportunidad De conocerte Más íntimamente Este Saben que soy así O sea Saben que no Que no hago las cosas Con algún interés Ni nada Guatemala Ay un saludo Hasta Guatemala Giovanni González Este Que más Que más Ay bebé Mañana Les quiero hacer un like Cuando ya llegue Quería transmitir Pero me quitaron el celular Bebé Perdón Creo que a Sadie Le gusta que entra No Son hermanillos No Mi auténtica Pablo Mustio No No Todo es un juego Bebé Ustedes No se enganche Cada quien tiene lo suyo Saludame A la Duji Eres Peleonera No Bebé Te lo juro Que soy cero Peleonera Si fue un trabajo Extra La neta Que más Ay ¿Crees que era Mala persona? Punto No te justifiques Si a lo mejor Es así Como tú me percibes Bebé Pero eso no me define Cuando están en México Ok ¿Cómo te sentiste saliendo? Que no No entiendo Cuando Con Natalia Bien loca Lo que es Bebé Pues nada Yo ya ahorita Ya los dejo Porque si quiero dormir Aunque sea Unos 30 minutos Gracias Gracias por estar aquí ¿Alguna preguntita? O alguna duda? O alguna mentada de madre Que me quieran hacer? Se les acaba el tiempo Y déjeme pensar Sí déjeme pensar ¿Qué podemos hacer con las bandanas? Llevo calaveras Llevo Cosas Es que neta La vez pasada Como que no lleve cosas Dije Ay no ya Así no Y como la situación Fue súper rara Este Pero aquí estás Messi Aquí estás de chismoso Ya admítelo Este Simón Mañana vas al aeropuerto Por favor Desde Cuernavaca Saludos Hasta Cuernavaca Sí lo voy a guardar Bebé Obvio Trata de entrar a la isla Eh ¿Qué? Ay Dios mío No sé Bebé Ahorita no ando pensando Las calaveras Son para mí También llevo una calavera Para ti Nicole Ya deja de estar Detóxica Eh ¿Qué más? ¿Te diste cuenta? Que Dugan no tiene Ay bebé Ustedes ya superan eso Ya acabó esto Dile a Dugan Que la salud Ya Dugan Se salió tantito Bebé Bebé En serio En serio En serio Voy a estar transmitiendo Voy a estarles diciendo Cositas Que no he dicho Ni siquiera He querido transmitir Ningún live Ni siquiera He querido Este Pues dar O sea ¿Cómo te explico? No quise dar como Puntos de vista Ni nada Hasta que fuera la final O sea Yo sabía que cualquier cosa Podía pasar Yo era consciente Yo sabía que cualquiera De los tres podían ganar Obviamente Pablo tiene un buen de fans Porque Pablo ya lleva Cuatro realities Con este Pero también no dejaba De creer en que una chiquis Podía ganar O con Sergio Entonces Pues güey O sea La vida ya está escrita Todo ya está escrito Y ya Ya O sea Ya Ya No puedes cambiar A ver Dile a Dios No va a ser así Cambiaste la voz Toma algo Ya sé Estoy como que Con ganas de enfermarme Bebes ¿Hoy harías una estrategia Diferente? No bebe Porque fíjate que Mi intención siempre fue Proteger a los leones Ya en fusión Ya era otro pedo Pero en los leones La intención de todos No solo de Naomi Era Este Que Que pudiéramos avanzar Semana con semana Nuevos proyectos Tendrás ¿Qué? Tus nuevos proyectos Tendrás Para estar al tanto No sé bebé Tengo Te lo juro que ya me llegaron Tres casting Que luego Es una sorpresa para mi rooming Pero Me llegaron tres casting Que tengo que ir a aplicar Y a ver Pero tengo que Te lo juro que Tengo que tener una cirugía De De Fisura de coxis Una de tobillo Y Me salió una hernia Una hernia enorme Bloquea Messi Es que no sé quién es Messi Que se comunica Aguantaste Los 650 No sé Paulina A ver Tenías Bueno Extensiones No mi cabello es 100% natural Tengo que hacer Me trozo Lo tenía más largo Gigi Me quedé fría ¿Por qué? Bloqueaste ese estúpido Messi No sé quién sea Messi Bebé No sé Naomi Entra a Masterchef Si quiero A ver Bebé Ya lo vi Vamos a bloquear Nimo Ay no Casi voy a Axiel Axi No lo puedo No lo puedo Cachar Este Messi Ándale Ya te vi Messi Bye Messi Voy a joder A otro lado Aparte Ni foto De ellos Tienen Ya descansan No haga esto La gente Traumada Ya sé Bebé Mira Ya me voy Ya me voy Ya me voy Ya me voy Este Mañana les transmito Porque les tengo Un chismesazo Que se van a ir De cabeza Chatos Y voy a estar Voy a estar Transmitiendo De hecho Nicole y ahí Mis roomings Tienen una idea Poca madre Vamos a hacer unas cosas Porque hay Hay harta tela Chatos Harta tela Pero bueno Pero bueno Chatos Unas últimas Preguntas Como le va A cobrar La Que te iba a decir Entra Masterchef Si quiero Bebé Hay que mandar Ahí toda La De Naomi Naomi Naomia Masterchef O a Top Chef Y yo Encantada Yo estoy disponible Antes de que Etiquetes Eras Eras De Veracruz ¿Qué? Eras De Veracruz O en Esta Costa Rica No De Costa Rica Costa Rica Bebé Gracias Mañana Vas al Aeropuerto Te mando Muchos besos Ya me voy Bebés Descansen Mañana Mañana Les tengo Una Un chismesazo Hay que echar Chismes Mañana Va Les mando Muchos besos Vamos a ver Que hacemos Con las manadas Nuevas Y ya Estamos al Pendiente De todo Les deseo Lo mejor Hay que Perdonar No hay que Juzgar Y hay que Estar Al cien Siempre En la vida Gracias A todos Los que Me desearon Lo mejor Gracias A los que Estuvieron Creyendo En mi Aún así Pensando Que me Pasaba Porque solo Yo Y los que Estuvimos Ahí Sabemos La verdad Y Próximamente Voy a Cuernavaca Y Nicole Y la gente Que me Conoce De Cuernavaca Queremos Hacer Un convivio De gente Cercana Y los que Se agreguen Entonces Ahí Vamos a Estar Diciendo Les mando Muchos besos Les mando Muchas Bendiciones Y nos Estamos Viendo Pronto Diciendo Diciendo